Chicos, de verdad que no se te entiende, hermanito. Ahora sí. Es que pareciera que te metes el micrófono en la garganta. ¿Qué pasa? Venga Facebook, pues. Venga Facebook, pues. Ahorita te agrego solo a... ...carregamos mientras acá. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 Estamos en la primera casa. Y ahora sí te escucho bien. Es como que tengo mi retraso o no tengo retraso. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Trabajé en la escalera. Sí, cabalito. Vamos a pescar y de repente encontramos algo de escudo. Aquí hay una fogata, pero no sé si se llamara. Se acaba de ver. Por ahí está la gente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Francazo! ¡Aquí está, mira! Ahora sí, depende de que ganes si lo juego ¡Gracias! 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 Esto es al límite de la zona ¡Gracias! 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 ¿Esta cosa ya? Ya lo vi, está buscando por ti, ¿eh? No, no, no. ¿Qué te hace? Como un día otro... ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me sale que lo deslizo A ver esto si me acaba de buggear Me queda una pantalla de carga Aguanta cierro mejor y... Y entro ¡V校ゲta! Lo que hay que hacer... ¡Ahல ¡Gracias! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Just saying you didn't have to build a floor. Just saying you didn't have to build a floor. Oh, he's rushing. 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 ¡Gracias! 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 ¡H Gracias.